La falta de insumos para realizar exámenes y la escasez de medicamentos para los pacientes son los ejemplos más claros, según estos médicos, de los actuales problemas en el Hospital San Borja a Riarán. Dificultades que aseguran comparten en todo el sistema de salud público y que han persistido durante varios gobiernos. Sin embargo, creen estar en un punto crítico que pone en peligro a sus pacientes. Somos los médicos de base, los que estamos dando la cara a nuestros pacientes, diciéndoles que no tienen hora para cirugía cuando ellos lo requieren. Tenemos que trasladar pacientes, incluso intubados, a otros hospitales para realizarse exámenes que ya son del día a día. Que se dejen de hacer licitaciones para empresas privadas. Nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, lo que necesitamos es más recursos. Paralizaron sus funciones por una hora y advirtieron de nuevas movilizaciones si no se atienden sus demandas. Situaciones que para la dirección del recinto se están mejorando. Falta personal, están como sobrecopados los médicos. Ahora recién esta semana me llaman del 2012 por una urgencia dental. Estuve cuatro años del 2012 esperando una hora para el cardiólogo. Estas situaciones ellos se tendrán que revertir en el corto tiempo. Ahora ustedes saben que la salud está en un dilema grande como país. Cuadro que se repite en otros recintos. En el hospital El Salvador pide finalizar las horas pendientes del recinto sin concesiones. Mientras que La Serena finalizó el paro de casi 10 días que buscaba revertir la decisión del ministerio de no construir el centro de diagnóstico tratamiento comprometidos algunos años y con el que se podría descongestionar la atención del hospital. Tenemos un problema tremendamente serio. No solamente de que no se construyera el CDT porque se había programado sino porque en las condiciones en que estaba el hospital de La Serena simplemente no se podía continuar trabajando. Lo que tenemos hoy día son desafíos tremendamente importantes en materia de salud. El segundo ítem del presupuesto que más recursos recibe es precisamente salud. Área que justamente recibe críticas desde el gremio el que también buscará movilizarse en conjunto con otros profesionales de la salud. Carolina Vélez, CNN Chile.